Las relaciones patrimoniales, las relaciones de noviazgo, cuantas y cuantas cosas, amargos recuerdos, tristes recuerdos, pero también hermosísimos recuerdos que quedan grabados para siempre en nuestro corazón. Y cuantas y cuantas ocasiones, amigas, amigos, no confundimos cuál es la verdadera esencia del amor. El amor, como cualquier otro sentimiento, tiene también su esencia. Y la esencia, la esencia más hermosa del amor es lo que lo hace ser más sublime, más hermoso. Entre una pareja, novios o esposos, más que darse un beso, más que acostarse juntos, más que ninguna otra cosa, cuando se dan la mano, eso es el amor. Nuestras manos, amigas, amigos, al sentir el contacto de la mano del ser querido, es la cosa más hermosa, más sublime, sentir cómo se entrelazan nuestras manos, nuestra mano, con la del ser querido. Eso es lo más sublime, y eso es lo que es el verdadero amor.